Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó Hola, yo soy Coco Vargas y este es un resumen de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana En el ámbito internacional el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser blanco de las mofas de la farándula En este caso la esposa de Young Legend, Chrissy Teigen, lo llamó Pussy Ass Bitch Algo así como culo pendejo de perra O Albino Vargas, podría traducirlo también P.A.B. President Pussy Ass Bitch We can't say those words President Pussy Ass Bitch Can I say it? Hashtag President Pussy Ass Bitch And nobody talks about it Here, I really think before I tweet lately, he's got all these phone alerts, some from Andy I was really angry, I said LOL, what a Pussy Ass Bitch President Pussy Ass Bitch P.A.B. President Pussy Ass Bitch And I buy it President Pussy Ass Bitch Can I say it? Hashtag President Pussy Ass Bitch Stop it Y siempre hablando de los Estados Unidos esta semana en Illuminati News Se conmemoró un año más desde la catástrofe del 11 de septiembre Aquel momento terrible en el que las Torres Gemelas fueron derribadas Por supuesto, muchos de los indicios pareciera que nos llevan a varias conclusiones medio extrañas Por ejemplo, las torres quemándose pero los pasaportes quedaron intactos Deberíamos de hacer más cosas con ese material O una de las reporteras anunciando que la tercera torre ya se había caído cuando todavía no se había caído ¿Y qué tal el misil o el avión que llegó al Pentágono? ¿Será que fue planificado? Estas y otras interrogantes no tendrán nunca respuesta porque son parte de las Illuminati News Siempre en el ámbito internacional pero más al sur del continente esta semana Nicolás Maduro siente pies de gigante detrás de él Pues aparentemente le van a hacer una intervención militar de parte de algunos de los países aledaños Sin embargo, dice Nicolás Maduro que tiene por lo menos 10 planes para matarlo Pero que con ayuda de Dios va a vivir por lo menos 100 años ¿Cuándo va a entender este madre que no lo quiere Dios, no lo quiere el diablo, no lo quiere nadie? Además, ni al cielo de los burros va a poder entrar, este hijo de puta Y en el ámbito de la tecnología esta semana, iPhone reveló su nuevo bebé, el iPhone 11 Sin embargo, nosotros tenemos imágenes exclusivas de lo que llegaría a ser el iPhone 16 En el ámbito nacional tenemos nueva heroína costarricense Ni más ni menos que doña Gloria Navas Que esta semana presentó una denuncia ciudadana contra Albino Vargas por instigación pública La señora según la denuncia está pidiendo de 6 meses a 4 años de prisión por el cerote este Y la verdad es que a mí se me hace poquito, ¿verdad? Para tanta vara que ha hecho Lo cierto del caso es que parece que ahora sí lo van a mandar al córner de una vez Por todas, ve señor, mejor vaya, retírese a la choza, desde hace días se lo vengo diciendo Pero no, no, ahora lo vamos a hacer descansar detrás de las barras Siempre hay algún cabeza carriente que dice que sería un preso político, pero en este caso político mi culo Siempre hablando de políticos ¡El culo! Sí, correcto, esta semana el excandidato presidencial Fabricio Alvarado volvió a hacer su ronda por las redes sociales En este caso publicó en Facebook e Instagram una cita de un tal doctor Life is Good Que se manifestaba en contra de la norma técnica del aborto Sin embargo, el tal doctor Life is Good evidentemente no existe Pobrecito mi chiquito es que definitivamente nunca aprendió inglés y no sabe que Life is Good vendría a ser traducido como la vida es buena Pero algunos afirman que el tal doctor Life is Good sí existe Que no es ni más ni menos que Brandon Toruño con su ¿Qué es Utopia? Utopia es una línea en el horizonte Quiero decirles sobre la importancia de Utopia ¿Qué es Utopia? Utopia es una línea en el horizonte Siempre hablando de estupideces de la comarca, pero de aquel lado de la historia Esta semana Alexandra Loría volvió a hacer su ronda por las redes sociales Si usted no recuerda quién es Alexandra Loría, yo se la recuerdo Es aquella que se había disfrazado de cieguita para poder entrar a una reunión del Ministerio de Educación Pública Allá en San Carlos y además de eso es amiga de Rosita, la del pacto del focote Esa misma esta semana se tuiteó esto Respeto no significa que tenga que aceptar su estilo de vida, que no es acorde a mis valores Tengo derecho a que ellos también respeten mi forma de pensar Hashtag no a la tiranía LGTB O sea, todo el mundo luchando por los derechos de una población Y esta madre está hablando de tiranía O sea, qué puta, doña Alexandra En serio, madre, usted lo que necesita es un poquito de acción carne con carne Vaya a hacer tortillas con albino, madre Siempre hablando de la norma técnica del aborto Qué putas, Charlie Inflame, madre, ni para estampar una puta firma, madre Es que es el colmo, en serio O sea, eso es una promesa de campaña Y no solo eso, están muriendo las mujeres Hágame el favor, madre O sea, además, qué mierda, madre Su popularidad ya cayó del 65 al 36% Hágame el favor O sea, una puta firma no lo va a dar más en la miseria como está Apenas el 21% está ahorita apoyándolo Y le aseguro que ese 21% es un poco de mamagüeos Que lo que está haciendo es mamando el gobierno, madre Por eso es que están ahí de soplapijas La verdad es que, madre, o sea, estoy harta Harta de esto, madre ¿Cómo es posible que solo el 5% está de acuerdo con su gobierno? O sea, qué mierda Desempleo, estancamiento económico, delincuencia, crisis fiscal, huelgas, madre Usted es el peor calificado Oiga, el tercer peor calificado presidente de toda Latinoamérica, madre O sea, ¿cómo es posible? ¡Hue puta! ¡No me voy a controlar! ¡Esto ya está! ¡Doña, contrólese, mi amor! ¡No, no me voy a controlar! ¡Esto ya está! Publicación patrocinada por Gracie Mosa ¡Vamos, puta Gracie Mosa! ¡Eso es un asco, madre! ¿Cómo vas a sacar de qué hicimos la pobre doña, madre? ¡Se es rata y todo! Pero, ¡pobrecita lo ronquito, madre! Yo quiero las camisetas de... ¡Estoy harta! Ay, qué playa, doña Cira, discúlpame. Yo creo que todas hemos sido doña Cira en algún momento. Yo, por ejemplo, cada semana. Ay, que Dios la tenga en su santa gloria. Ay, qué hijo de puta, de verdad. O sea, que he montado el gravy, ¿cómo va a hacer eso con la pobre roquicia, man? O sea, yo nunca lo voy a hacer eso, por ejemplo, con los del caso del cementazo, con los grandes evasores. Ahí va y se le monta a la pobre roca que se ha echado tejita y media en la bolsa. No me jodas, madre, pobrecita. Y a la pobre doña que le den tafilo, algo así. En fin, esta fue una semana de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. Yo soy Coco Vargas y me despido deseándote un fin de semana como el mío. ¡Como! Con banano hasta por las orejas, mío. ¡Suscríbete al canal!